¿Estudiar turismo? ¿Estás seguro? Pero para empezar, ¿qué es el turismo? Según la OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual, por motivos personales, profesionales o también de negocios. Esas personas se denominan viajeros, que pueden ser o bien turistas o excursionistas, residentes o no residentes. El turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. En cuestión de un análisis económico, el turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados, fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y proveerse. En el análisis económico, el turismo se debe distinguir entre la contribución económica, que se refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir mediante la cuenta satélite de turismo y el impacto económico del mismo. Por otra parte, ¿qué es el consumo turístico? El consumo turístico tiene la misma definición formal que el gasto turístico. No obstante, el concepto de consumo turístico utilizado en la cuenta satélite de turismo va más allá del concepto de gasto turístico, además de la suma pagada por la adquisición de bienes y de servicios de consumo y de objetos valiosos, para su uso propio y para regalar, antes y durante de los viajes turísticos, lo que corresponde a transacciones monetarias. También en este se incluyen servicios asociados con alojamiento, transferencias sociales en especies y otro consumo imputado. Estas transacciones deben estimarse utilizando fuentes diferentes de la información recopilada directamente de los visitantes, como informes sobre intercambio de hogares, estimaciones de alquileres y también casas de vacaciones. Ahora, vámonos a la parte administrativa. Los datos administrativos son el conjunto de unidades y de datos derivados de una fuente administrativa, que son datos que almacenan la información recopilada y mantenida con el propósito de aplicar uno o más reglamentos administrativos. La demanda turística interna total consiste en la suma del consumo turístico interno, la formación bruta del capital fijo y el consumo colectivo turístico. También vamos a hablar del empleo en las industrias turísticas. Este puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las industrias turísticas en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las personas que desempeñan su empleo principal en las industrias o como un recuento de los empleos en las mismas industrias. Al abarcar todos estos temas, nos damos cuenta del gran impacto y nivel que tiene el turismo en la economía. No solo hay que verlo como un pasatiempo o como algo fácil que se puede pragmatizar. Y una de las preguntas claves de este video es ¿qué se va a estudiar en el turismo? Vas a adquirir muchísimo conocimiento acerca de diferentes temas y por supuesto también dependiendo de tu especialización. Pero lo que vas a aprender es lo siguiente. Mercadotecnia, geografía, historia, historia del arte, tecnologías de la información, economía, administración, lenguas extranjeras, derecho, turismo sustentable, gastronomía, coctelería, hospitalidad y muchos temas más. Así que yo te pregunto ¿qué estás esperando para estudiar y para vivir el turismo?